Muy bien, el truco es que el vaso está vacío. Emma verterá agua adentro y también Kate. ¿Toda, mami? Toda, completa. ¿Toda el agua? Vierdenla toda. Bien, ahora la vaciaremos en tu cabeza. Sí, sí, sí. Gracias. No, 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 no. Ahí está. Ahora retiren el papel. Oye, no. Eso la hará caer. ¿Listo? ¿Estoy mojado? ¡En mi cabeza! Bienvenido a Ryan's World. Hola, Emma y Kate. Hola, mami. ¿Están listos para un experimento? Sí. Emma y Kate vieron un video de Ryan jugando con polímero. ¡Abracadabra! ¡Que mi agua desaparezca ahora! Así que quisieron intentarlo. ¿Quieres hacerlo? Sí. ¡Oh, Kate tiene orejas graciosas! También tú, Emma. ¿Qué le sucedió? ¿Están bloqueadas? ¿Me oyes? Emma, ¿no me escuchas? No. ¡Hola, Emma! ¡Mami, no puedo quitarmela! ¡No puedo quitarmela! ¡Oh, cielos! ¿Les pusieron pegamento? ¡Sí! ¡Oh! ¿Y ahora qué haremos, niñas? ¡No puedo! ¡Oh! ¡Estaban bromeando! ¡Sí! Esto es polímero, el mismo que tienen sus pañales adentro. Si le añaden agua, el polímero la absorberá toda. ¿Están listas, niñas? Bien, toma algo de polímero. Muy bien. Así es. Suficiente. ¡Estoy feliz! Es el turno de Kate. ¡Sí! Bien. Y ahora algo de yogur. Kate verterá agua adentro y veremos qué sucede. Muy bien. Sosténlo con la otra mano. Buena idea. ¡Hay que experimentar con papi! Continúa. Gracias. ¡Buen trabajo! ¡Papi, no estás escuchándome! Ahora, esperemos un poco. Hará su magia. ¡Vaya! ¿Ven que aún queda un poco allí? Sí. Luce como si fuese jalea, ¿cierto? Sí. Sí. ¡Iu! ¡Iu! Es el turno de Emma. Muy bien. Ahora nos toca esperar. Parece gelatina. Sí. El agua se transformó en sólido porque el polímero la absorbió. El siguiente paso es este. Tomaremos una cartulina y la colocaremos encima. Muy bien. De esa forma. Hazlo. Hazlo así, Emma. Ahora vas a sostenerlo así y le darás vuelta así. ¿De acuerdo? Muy bien, Emma. Vaya. Bien, levanten los vasos y miren qué sucede. ¿Lo ven? El agua no sale. De cabeza. Pueden voltearlo. Lo levantan y no sale nada de agua. ¿Lo ven? ¿Sí? Se ve genial. Se ve muy lindo. Absorbió el agua. ¿Listas para hacer colores? Sí. Kate quiere el rojo. Aquí está. Lo veo en el agua. ¿Puedes verme? Y yo a ti, Emma. Kate, ponlo allí. Mira la efervescencia. Emma quiere el amarillo. Bien, Emma, el amarillo. ¿Ven cómo cambia de color, niñas? Voy a mezclar, mami. ¿Quieres mezclar? De acuerdo. Mezclé demasiado. Es rosa. Aún falta. ¿Ves esa pequeña pastilla? Tiene que disolverse también en el tuyo, Emma. ¿Puedes ver la efervescencia? ¿La ven? La tengo. ¿La pescaste? Quiero hacerlo. Ya está lista la mezcla y ahora tomaré algo de polímero para añadirlo y ver qué ocurre. ¿De acuerdo? Aquí tienes, Kate. La próxima la haré yo. Veremos qué sucede. Veamos qué ocurre. Cuando llegue abajo, comenzará a crecer. No sé. No tengo idea. Esperemos. Se convierte en un monstruo. Ayudémoslo a bajar. Bien. Bien. Abajo. Tenemos que hacerlo despacio. Se derramará bien. Cielo. Se absorbió toda el agua. Es genial, ¿verdad? Con Emma haremos algo distinto y veremos qué sucede. Bien. Ponlo allí. Bien. Muy bien. Pero es mucho. Es mucho polímero. Ahora vaciaremos el agua aquí, ¿de acuerdo? Haremos lo contrario a lo que hizo Kate. Sí, toda. ¿Puedo mezclarlo? Sí. No sé si debas mezclarlo. De hecho, parece que ya absorbió el agua. ¿Lo ven? Mami, ¿debo mezclarlo? No lo creo. No hay necesidad de mezclarlo, hija. Tal vez. Parece casi líquido. Bien. Ahora le daremos vuelta para ver si sale algo. Despacio. Ahora levántalo. No sale nada. Muy bien. ¿Lo ven? Nada sale. Es genial, ¿verdad? ¿Quieren tomarlo y jugar con él? Sí. Bien. Pueden tomarlo todo. Si lo agitan con mucha fuerza, saldrá de allí. Wow. ¿Lo rompí? Sí. Listo. ¿Puedo jugar con ese? Sí. Y también tenemos este que pueden utilizar. ¿Puedo mezclarlo? Claro, pueden mezclarlo. Esto es muy divertido. Vaya, Emma. Buen trabajo. Gracias, mami. Luce como un gel, ¿cierto? Luce como gelatina, pero no puedo comerla. Así es. Los experimentos científicos no se comen. Se ve genial, como una montaña. Mueve, mueve, mueve. ¿Puedo? Mami, esto es genial. Sí. Oh, sí. Mami, quiero hacerlo rosa. Ahora son rosas. Sí. Oh. Sí. Oh. ¿Qué estás haciendo, Kate? ¿Listas para probar el experimento con papi? Sí. Aquí tenemos un envase vacío. Emma pondrá algo de polímero adentro. ¿De acuerdo? Así está bien. Es mucho polímero. Perfecto. Ahora llamemos a papi, ¿de acuerdo? ¡Papi! ¡Papi, papi, 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 papi! No veas, no veas, no veas el vaso. No veas nada en el vaso. Muy bien, el truco es que el vaso está vacío. Emma verterá agua adentro y también Kate. ¿Toda, mami? Toda. Completa. ¿Toda el agua? Viertanla toda. Bien, muy bien. Es mucha agua. Ahora la vaciaremos en tu cabeza. Sí, sí, sí. Gracias. No, 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 no. Bien, ahí está. Ahora, retiren el papel. ¡Oye, no! Eso la hará caer. Listo. ¿Estoy mojado? ¡Ah! ¡Es mi cabeza! Puedes elevarlo, Emma. ¿Lo ves? Joe, no te mojaste. Lo siento el agua. Sí, ¿no es genial? Vaya, ¿cómo lo hicieron? Sí. No fue la cosa. ¿Qué hay adentro? ¿Estaba vacío? ¿Pero qué es esto? Polímetro. Polímero. Oh, polímero, como los pañales. ¡Sí, pañales! No hay agua porque no hay nada allí. ¿Quiere decir que absorbió el agua? Es genial. Por eso no se derramó. ¡Adiós! Gracias por vernos. ¡Adiós! Espero que lo hayas disfrutado. ¡Sigan viéndonos! ¡Adiós! ¡Sí, lo que dijeron! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Le cliquen me gusta! ¡Adiós! ¡Están felices! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!